Ahora sí, vamos a continuar con el deporte y tomamos contacto directamente con mi papá. ¿Cómo estás, papá? Hola, Hilen, ¿cómo estás? ¿Me recibís bien ahora? ¿Cómo estamos? Ay, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro de escucharte. Como decías al comienzo, ya regresando desde Asunción del Paraguay, destino Tucumán, por supuesto, después de la presentación de la selección argentina, estamos en Quimilí. Sí, estamos en Quimilí, bueno, vi la hora y digo, salgamos al aire con Hilen y de paso charlamos sobre lo que ha sido la presentación de la selección argentina. Me parece, Franco, si ponemos las imágenes de lo que ha sido el partido ayer, disputado en el Estadio Defensores del Chaco, Hilen. Sí, ahí estamos viendo las imágenes. Donde Argentina, lamentablemente, no ha jugado bien, no ha tenido una buena presentación del equipo de Scaloni. La verdad que desconocida, desconocida la selección en su funcionamiento de ayer. Hasta el gol, más o menos, que tenía el partido como lo viene sosteniendo en todos los encuentros que juega Argentina. Controlando la pelota, tocando, haciendo circular el balón, sin desesperarse por llegar al arco rival, buscando el espacio, el tiempo justo para acceder. Y en eso llega una magistral asistencia de Enzo Fernández para que defina Lautaro Martínez y ponga el 1 a 0. Antes ya había tenido una situación en la selección argentina. Pero bueno, de esta manera, Argentina lograba la diferencia en el partido que hasta lo que se llevaba a jugado, digamos, no estaba mal. Sintió Paraguay por unos momentos el impacto. Argentina después se fue del partido. Paraguay comenzó a meter, a tener presión en todo el sector de la cancha. Alderete, que termina siendo el jugador que mete el gol de la victoria, hizo dos faltas. La segunda era para que lo expulsen. El árbitro Bronco decidió no expulsarlo. Pero tuvo un cabezazo en el travesaño. Siguió la jugada. Derivó en un centro para Sanabria, que hace una chilena espectacular, donde no llega el Dibu Martínez, que nada pudo hacer en este gol. El gol convierte el empate. Paraguay siguió siendo más. Argentina terminó los primeros 45 en igualdad, en uno contra el seleccionado local. Algunos reclamos de Messi para con el árbitro debido a esa situación dada donde no expulsó al jugador Alderete. Y comienza el segundo tiempo sin Cuti Romero. No estuvo fina la defensa. Algunos pases atrás, el arquero Dibu Martínez, que se demoraba mucho con la pelota. Casi se complicó un par de veces. No tenía buena salida por las bandas. Molina no podía parar una pelota. Tal es así que se le fueron dos hacia los laterales por no poder controlarlo. Quizás levantar la vista antes. Pero al minuto ya estaba Valerde y por Romero. Argentina no toleró el primer centro de Paraguay en el segundo tiempo. Y llegó el 2 a 1 para el equipo guaraní, justamente Alderete. El defensor que tendría que haberse ido expulsado en el primer tiempo, convierte con un cabezazo cruzado el 2 a 1 para Paraguay. El equipo de Alfaro lo aguantó, tuvo presión. Argentina buscó con lo que tenía anoche, que no era idea, pero le tuvo que generar alguna situación de Paul. Recibió un pase solo, libre, ingresando casi por el medio. Innecesariamente se abre un poquito a la derecha. En el segundo toque adelanta la pelota y define cruzado y alto. Era la mejor situación que había tenido Argentina en el segundo tiempo para emparejar el partido. Falló de Paul como falló toda la selección argentina anoche. Un estadio de defensores del Chaco repleto, 40.000 personas para alentar a la selección local. Algo pasó ahí antes del comienzo, un pequeño incidente, pero no pasó más que eso. Cayeron las vallas, pasaron el grupito de hinchas paraguayos que esperaban por entrar, pero nada más. Una correcta noche, entonces, en el defensor del Chaco, más allá de este incidente aislado, donde Paraguay fue más que Argentina y ganó merecidamente, Ailén. Bien, a pesar de este resultado, Argentina sigue liderando la tabla de posiciones con 22 puntos y habrá que ver qué es lo que pasa el próximo martes. Sí, también hay que tener en cuenta, Ailén, los partidos que se han jugado, se están jugando a lo largo de este día. Creo que juega Uruguay-Colombia. Ayer empató Brasil con Venezuela, donde rompen al Vinicius. Perú-Chile también juegan hoy. Y después Ecuador le ganó a Bolivia claramente 4-0. El elenco boliviano se comió 10 goles en dos partidos luego de esa racha que tuvo positiva de sumar puntos. En Paraguay se festejó el empate de Venezuela. Paraguay estaba prácticamente ido. Llegó al paro de 15 puntos, sacó 11, ganó 3, empató 2. Y entre las victorias están contra Brasil y contra Argentina. Muy bien, estuviste en la conferencia de prensa y nuevamente le realizaste una pregunta al técnico Scaloni. Scaloni respondió así sobre el rendimiento de Argentina y alguna falla. Lo escuchamos. Leónel, buenas noches. Daniel Urueña de América Tucumán y Más Deportes. Gusto saludarte. A ver, Argentina hoy mostró quizás algunos defectos que en otros partidos no mostró, algunos desajustes defensivos. Y después en el segundo tiempo con la variante de Garnacho, ¿qué buscaste? Intentó siempre, chico, pero no encontró a Argentina cómo perforar a la defensa paraguaya. Buscamos tener profundidad con él, uno contra uno, movimientos con un jugador que es diferente a lo que había. Y también le hace bien jugar estos partidos, es lo que venimos hablando. Es una realidad diferente. Bueno, creo que tuvimos nuestras chances, más allá de la dificultad que genera cómo defiende Paraguay, la tuvimos. Tuvimos una de Rodrigo, una de Castellanos. Y en el primer tiempo tuvimos varias al borde del área, al borde del área chica, digo, y no se concretó. Al final se decidieron el partido por detalles y bueno, ya está. Bueno, ahí escuchamos a Scaloni. Ahí estaba la respuesta de Scaloni. Los jugadores se fueron sin hablar. Ahí estaban las imágenes en la página de América Tucumán, en el momento de cómo se retiraba el plantel de la selección argentina anoche del Defensoras del Chaco. En definitiva, creo yo una falsa actuación de Argentina que buscará recuperarse el próximo martes frente a Perú en cancha de boca. Generalmente no le va bien a Argentina cuando juega en cancha de boca, pero bueno, esperemos que esta vez sea la excepción. Este seleccionado, el peruano, lo dejó fuera de un mundial en esa cancha para México 70. La última vez que jugó ahí, si no me equivoco, perdió con Uruguay 2 a 0. Así que el martes, y vamos a estar ahí también, Argentina-Perú despidiendo el año futbolístico de la selección argentina en el marco de estas eliminatorias. Por supuesto, la clasificación mundial de este riesgo. Argentina va a ser uno de los clasificados, clasifican seis, medio equipo, media plaza ahí para el séptimo. Así que con esta cantidad de equipos, es muy difícil que Argentina se le escape. Sí, está apasionante la lucha ahí entre Paraguay, Bolivia, Venezuela, y veremos qué pasa con Chile-Perú esta noche. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que va a pasar entonces el próximo martes con Argentina. Bueno, papá, te dejo, te despido. Te veo pronto, seguramente esta noche. Seguramente que sí. Me habló Onofre Paz, dijo que no comienza si no llegamos. Ah, bueno. Bueno, seguramente llega. Vamos a estar ahí. Los manceros, así que... Muy bien. Chava Yeren, un beso, el saludo a los compañeros. El saludo a los compañeros y cerramos el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!